Hola gente, vamos a hacer un tutorial para aprender a dibujar cara a Farry, porque hay gente que quiere aprender a dibujar, pero no sabe dibujar porque son unos hijos de puta, para vos Arti te cabio, mentira todo bien Arti, ahora vas a poder dibujar Farry con las caras de esas perritas que tanto nos gustan a todos. Una Quilmes, digo una cerveza porque no se puede decir marcas en tele, bueno, tenemos nuestra pizarra que yo podría poner así, para tener un ángulo de 45 grados, como yo les dije muchas veces, es muy importante el ángulo de 45 grados, pero como chevrio va a estar muy incómodo filmando ahí, vamos a ponerlo así. La cagada del ángulo de 180 grados, o sea este, es que como dije en el tutorial para aprender a dibujar ponis, la visión nuestra se deforma. A menos que nuestros ojos se hagan así, pero bueno, no somos Numemón, con esa luz siga. Acá tengo mi lápiz número... Hay olor a la mierda. ¿Eh? Hay olor a la mierda. No, hay olor a esas flores de allá, filmá el vivero. Esas flores tienen olor a rico. Bueno, este es un lápiz HB, Faber-Castell, que en sí podemos usar otro tipo de lápiz, pero yo voy a usar este porque me plazo. Así que bueno. Como siempre decimos, lo primero que hay que tener en cuenta es un círculo. Que bueno, ustedes saben que los círculos perfectos son imposibles. Y todos me cargan a mí y dicen, ah, el hijo de puta es un círculo perfecto. No, porque si vos agarrás un compás y te pones a marcar el círculo acá, no es un círculo perfecto, es bastante mediocre este círculo. Sobre todo cuando vos lo ves, cuando vos lo ves así, te das cuenta la imperfección que tiene. Cuando vos lo ves así sobre el ángulo de 180, se ve como un círculo lo más bien. Pero, como les digo, la visión se deforma. Porque somos deformes. O porque no nacimos con un lápiz incorporado cuando evolucionamos. Bueno, tenemos este círculo. Si quieren, bueno, voy a explicar esto de vuelta, que yo lo expliqué anteriormente, pero lo voy a volver a explicar. Los de, me fui a la mierda. Los del, dividir el círculo. Concha de Dios. Dividir el círculo en cuatro hemisferios. Usando una línea vertical y una línea horizontal. Que esto nos va a servir para limitar los elementos que componen la cara, como los ojos, la nariz, la boca. Una pija que puede entrar por la boca. Vamos a dibujar a Farry y a vivo esta GIF. Así que no me rompo la pelota. Ah, te flasha eso boludo. Eso es importante. Ah, no se puede dibujar GIF si uno no esta ebrio. Eso es muy importante. No se olviden de tomar cualquier olvida de alcoholera que tengan. Mientras mas alcohol teca en la vida, mejor les va a salir el dibujo o peor. Depende de que tan ebrio se estén. Bueno. Tenemos, primero vamos a hacer un, vamos a hacer una perrita. De frente. Una perrita así. Bien. Hija de puta. Como el dibujante de Gelsen. Bueno. Lo que hay que tener en cuenta para esto es la forma que tiene la cabeza, el circulo este. Porque, o sea, los perros no tienen la cabeza redonda. Pero nosotros les vamos a ir dando una forma. Lo primero que vamos a hacer acá van a ser los ojos. Hay un millón de millones de millones. Bueno, no tantos no. Estilos de ojos. Están, para dibujar Farry se puede hacer un montón de estilos. Se puede hacer un estilo realista que a mi no me gusta porque, o sea, parecen animales de serio y yo no me voy a marchar a un animal de serio. Por ahora. Podemos, a mi me gusta hacerle el estilo anime. Bueno, en el estilo anime hay un montón de estilos de ojos también. Pero vamos a hacer este. Que es muy simple. Hacemos desde esta línea de acá. Vamos a hacer un arco. Que es más curvo, por decirlo así. Más obediente a un circulo. Y se va como estirando. Como que forma una gota. Tenemos ahí. Y bueno, le damos un poquito más de. Le hacemos esta parte así de acá. Después de esto, esto. Ya. Vamos a hacer. Cheverio le di un coletazo. Porque Cheverio tiene cola. Ah, algún coso que hay ahí por ese ruido. Che, me re flasha la luz esa cada vez que miro la cámara. ¿Está la luz prendida? Si. ¿Por qué no me dijiste que la apago? No sé. Igual tengo que esperar que corte el video para verlo. Bueno. Eso fue. Si, me quedo ciego en la cara. No importa. Bueno. Ahora que tenemos los dos ojos. Lo que vamos a ubicar es la nariz. La nariz de nuestro, de nuestra animaleja. De nuestro animalejo será de la siguiente manera. Podemos seguir un poco la línea esta que tenemos aquí. Y bueno. Después hacemos un triangulito. Este es de Cheverio Boca. ¿Te acordás de los triángulos? Este hizo el escaleno. Cheguese. Plus cuan perfecto arco. Que quiero. Y bueno. La boca. Que vamos a hacerle una boca así sonriente. Es una pelotudeza. Esto es como si dibujaran un arco. Un arco así. Que se usan para cazar chanchos. Ojo. Ciervo. No se. No se que cazan ustedes en su país. Acá se cazan muchas cosas. Eh. Pero acá. De esta forma. No se para que mierda hice eso. Solamente para decir que acá hay chanchos. Ah. Ahí están mis datos. Bueno. Están por ahí. Allá está Pantera. Pantera. Pantera tiene un pedo en la cabeza tremendo. Pero no tanto como otras. Bueno. De hecho es la más cuerda de todas. Bueno. Sigamos. Para las orejas. Eh. Son. Parte. Una línea de acá. O sea. No es. O sea. Podemos tomar la referencia del ojo. Más o menos. Este punto de acá. En este punto de acá. Partimos. Y hacemos. Un triángulo. Que. Cortaremos. Así. Eh. Como se dice esto. Eh. Diagonal. Un triángulo. Ajá. Bueno. Eso que dijo. De arre que dije yo. Bueno. Y hacemos. La otra. Oreja. Ahí. Ah. Qué rico. Qué rico. Eh. Y bueno. Y después. Eh. Acá. Básicamente. Sería. Nuestro. Nuestro. Nuestro boceto. En base a esto. Vamos a hacer. El resto. Y después de. De esta cara vista de frente. Vamos a hacer una cara vista. Bien de costado. Y otra. Si nos alcanza el tiempo. De. De. Así como. No de costado. Ustedes mentirán. Bueno. Tenemos acá. Las orejas. Todo. La. 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 Bueno. Eh. Vamos a hacerle. Unas. Eh. Estos detalles. Que son. Como si fueran. Unas bolitas. Que tiene acá. Que ser. Que sería. El pelo. De la cara. De nuestra. De nuestra. Mina. Perra. Farri. O loba. O zorra. O. Tu vieja. Ah. Eh. Bajamos acá. Y hacemos. Esto. Que sería. El mentón. Eso me olvidé decirlo. Y ahí. Le mandamos. El cuello. Y les digo. Hay un montón. De estilo. Yo. Les voy a explicar. Mi estilo. Porque. Si me pongo a explicar. Todos los estilos. Que hay para dibujar. De farri. No terminamos más. Porque. Son una banda. Que rico. Loras flores. Que hay. Sabes de que flores. Estas hablando. Si. Si. De pastillas. Ganar. Bueno. Ah. Y si ustedes consumen. Esos. Esas. Flores. Ustedes. Me entienden. Van a flashear. Y capaz que les sale. Algo re loco. Yo generalmente. Cuando estoy. En este estado. No. No dibujo farri. Dibujo cosas más violentas. Pero. Vamos a seguir acá, vamos a hacerle estos detalles de acá de la oreja, vamos a hacerle las montañitas más chiquitas que estas que están acá, vamos a ver que serían todos los pelos y todas esas boludades. Bueno, continuemos. A mi me gusta hacerle, generalmente, a veces no le hago. Hacerle pelo, de estilo anime. A veces el pelo le tapa esto, y entonces digamos que si yo le hago pelo y le tapo esto, esto lo hice al pedo, así que no le voy a hacer un pelo que le tape esto, sino que le voy a hacer simplemente un flequillito, así como un mechoncito, que eso no vuelve. Viene en el pelo de Applejack, si hay bronis ahí, bueno, sé que hay bronis, sé que están ahí, ahí en la página Farry Born to Eve, Farry o algo así, no me acuerdo como era. Bueno, sería como un pelo de pony, una boludez así, flequillito, ahí. Y bueno, ahí tenemos lo que sería nuestra cara, un poquito de los hombros ahí, el esternón y esa boludez. Bueno, siguiente a esto, lo que vamos a hacer es borrar las líneas que ya no nos sirven en este punto. O sea, vamos a borrar esto de acá, vamos a borrar esta otra boludez de acá, esto de acá, estas boludeces. Se les borra algo del dibujo, o sea, de los detalles, de los protorretalles, por decirlo así, se lo vuelven a remarcar, no sean pajeros. Eh, perdón, no tendría que maltratar a mi público, pero sí, se me dio forro. Bueno, a mí no me gusta dibujar de frente a los bichos estos, intentamos dibujarlo así como en una posición media de costado, me parece más sensato. ¿Se escuchará, Motorge, de lo que estamos escuchando acá de fondo? Probablemente. Qué copado. ¿Tiene buena... ¿Capta bien los sonidos de esa cosa? Sí, pero los reproduce bien, pero captarlos los capta bien. ¿No los reproduce el celular o en el video? No, el celular. Ah, o sea que después cuando lo pasemos a la computadora... Sí. Qué copado. De última usamos un programa de edición. Ah, re que... Real pego. Bueno, ahí tenemos nuestra... Nuestra cara, Farry. Pero no está completa. Así que vamos a hacerle los detalles que van sobre estos detalles que le hicimos anteriormente al boceto. Bueno, vamos a hacerle las pupilas. Que a mí me gusta hacerle pupilas de anime bien sencillas. Para los que vieron Digimon, yo estoy seguro de que... O sea, a todos les gusta Renamón, no pudieron no haber visto Digimon. Y al que no lo vio, se merece una repatada en el culo. Che, me reflayó la luz esa que tiene el celular. Bueno, hacemos una especie de círculos que tampoco no tienen que ser muy círculos. Si no, son como óvalos deformes, por decirlo así. Le hacemos los detalles de los brillos que tiene el ojo. A mí me salieron medios grandes, no me gustan. Voy a hacerle las pupilas un poco más chicas. Vamos a hacerlas así, más alargadas. Ahora sí, me gustan un poco más. Le vamos a hacerle lo que le habíamos hecho anteriormente. Y acá le vamos a hacer un triangulito. Así queda más copado. Y después el iris de la pupila. Y ahí tendríamos nuestros ojos. Estos ojos lo que le podemos agregar son, obviamente, pestañas para que se vea más sexy. Bueno, ahora tres pestañas locas así. Le podemos dar un refecto así, pestañal. Hasta le podemos dar expresión con las pestañas. Más bien con los párpados, junto con las pestañas, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer el ojo más ahí por la mitad. Y es como que quedaría una mirada más sensual, por decirlo así. Aunque no es muy sensual si tiene un ojo más abierto que el otro. ¿Podés ponerle pausa al video y voy a traer otra cerveza? Sí. Copada. Bueno. Vamos a seguir con esto. Vamos a hacerlo así. Me estaba diciendo recién el señor camarógrafo que queda medio sensual un ojo más grande que el otro. Así lo vamos a dejar. Vamos a hacer así. De los detalles del párpado. Una bolada así por acá. Vamos a hacer las pestañas. ¿Sabés qué? Soy un pajero. Ahora hace más lindo dibujar. Pasa que cuando tenés muchas hojas arriba de la otra, lo que hace el lápiz es como que está dibujando sobre una superficie semi-blanda, por decirlo así. Mientras más papeles más todavía. Se hunde. Se hunde sobre los otros papeles. Una que te caga las hojas porque queda, no sé si la cámara capta, pero se cagan las hojas y te queda el dibujo marcado y si después vas a pintar sobre esto, se nota la línea del dibujo que hiciste anteriormente. Además es más lindo trabajar sobre una superficie plana bien dura así, como que a mí me place. Y le hacemos el resto de las pestañas ahí, no sé qué, todas las boludeé. Ah, bien chévere, ese ángulo creo que se va a ver mejor, ¿no? Bueno, le hacemos este triángulo que habíamos hecho acá, le vamos a redondear un toque. Seguramente va a quedar re chueco el dibujo cuando termine, pero como les digo, el ángulo de 180 grados no ayuda. Podemos hacer las fosas nasales, pero a mí no me gustan. Ché, ese perro me está corriendo y los mato, me parece. Me acaba matando, me voy a hacer, me acaba matando al perro de mierda. Si lo matan, me hago un disfraz farri de cuero de perro. Bueno. Básicamente ya está el dibujo. Ahora lo que podríamos agregarle son los detalles de iluminación. Que se hacen con el mismo lápiz, a menos que quieran pintarlo, pero tomaría mucho tiempo pintarlo. Y en la televisión el tiempo es tirano y en YouTube también. Bueno, en YouTube ya dejan subir videos de 10 horas, como el que estábamos escuchando hace un rato. Pero no tengo ganas. Ahí está Pochi. Pochi, 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 Pochi. Esa es la gata más encha, pelota del mundo, que no me deja en mi boca. Se sube arriba de mi cabeza, empieza a pegar con la mano y, no sé, me rompe las pelotas. Por eso yo casi nunca lo dejo dormido conmigo, porque me rompe las bolas y eso. Bueno, acá vamos a hacerle unos detalles de mechones así sobre el pelo. Y vamos a ir haciendo esto. O sea, el trazo sería de acá para allá. Y podemos volver sobre el mismo trazo. Para darle más profundidad. Y acá vamos a empezar a jugar con los brillos del pelo. Porque a mí no lo que me gusta y porque queda más bien, más bonito, más cojonudo. Es ir partiendo desde... Uy, esa canción es re grosa. Y el video que pasa en esa canción también. Aparecen las cenobitas. Me olvidé que estaba diciendo porque me registraste. Que ibas a empezar a jugar con las sombras. Ah, sí. Bueno, que a medida que nos acercamos al borde del pelo, o sea, desde donde empiezan los mechones, las puntas. Las vamos a ir oscureciendo y vamos a ir aclarándolas a medida que nos vamos metiendo adentro. Digamos, del flequillo mechón, no sé lo que sería esto. De esta manera. Qué copado chévere, me está ayudando para este tutorial. Siendo que al flaco no le gusta el farri. O por lo menos no le gusta tanto a nivel que me gusta a mí. Aunque a mí me gustan cosas a niveles... Extremos. Sí. O sea... Yo estoy re loco. No es un niño normal. Por ejemplo, al señor camarógrafo... No le gustaban los ponis. No es fanático de la serie. Pero me estaba diciendo el otro día... Está bueno, pero vos sos un gordo de nefacto, me dice. Vamos a hacer estos detalles así como de pelo. Acá. O sea, se refería a que las cosas por ahí, las series por ahí están buenas. No, no, no. Me refería a que sos un gordo de nefacto. Aparte. Pero yo las re exagero mucho. Como Digimon. Digimon, soy un puto fanático de Digimon. No, no soy un puto. Pero sí soy fanático de Digimon. Vamos a darle estas... Uh, la concha de Dios. Vamos a borrarle. Esa es que es muy alta. Sí. Bueno, igual este ojo está más grande, pero igual. Vamos a darle así como diciendo... Milhouse, baja esa ceja. Vamos a ver estos detalles que a mí me encantan cuando las minas se pintan los ojos así. Las minas reales, ¿no? Los ojos así que se hacen estas sombras. En los párpados. Tengo un fetiche con ojos, ¿ah? Como que no sé, quedan... Quedan re bien. Quedan garchables, no sé. ¿Qué es lo que hicimos acá? Le dimos... Uh, perdón. Pico un huevo. Le dimos... Filmaba como me arrancaba el huevo. Le dimos... Como diría... Oscurecimos esta parte, pasando levemente el lápiz y después difuminamos con el dedo. Y acá dejamos más claro. Hasta podemos usar el viejo truco de la goma para darle brillo. Esto queda como re bonito, como que hay profundidad y hay brillo en el ojo. Esto, estos brillos así después, a veces, cuando yo estoy pintando, o sea, mejor dicho... Eh, ¿cómo se dice esto? Pintando. Sí, no es la palabra pintando, pero no me sale, así que vamos a decirle pintando. Bueno, se me ensucian con el mismo grafito del lápiz y después yo hago trampa y con el paint les hago puntitos así. Porque sí, sé usar el paint, pero no sé usar Photoshop, porque soy un pelotudo. Estos me dicen, es una boludez usar Photoshop. ¿Y qué es una boludez? Pero yo soy un pelotudo, yo soy muy boludo. O sea, es una boludez, pero yo llevo un punto de tal boludez que no sé usarlo. Ni siquiera sé abrir una imagen en Photoshop. Me da fácil el paint. Voy a agarrar el paint, ponés... Pain. Abrir con paint. Y ya está. Además de que... O sea, tenés un pincelito, un lapicito, todo re sencillo. Vamos a darle así. Y bueno, eh... A ver, vamos a darle un poco de... Profundidad al cabello. Como camarógrafo, como camarógrafo, cualquier persona que vea, dice... ¿Y dónde están las tetas? Es Farry, tiene que tener tetas. Sí, el tema es que yo iba a dibujar caras, nada más. Más adelante vamos a hacer un tutorial cuando... Otro día, hoy no, ya está. Donde vamos a dibujar el cuerpo entero. O sea, si querés dibujo las tetas, no voy a explicar cómo se las hago, pero se las voy a hacer. O sea, esto tiene su ciencia también. Pero yo se las voy a hacer solamente porque camarógrafo quiere ver tetas. No se hacen así, chicos. O sea, sí se hacen así, pero... Si son personas que recién se inician en el dibujo y usan bocetos y todo... Capaz que les salga de una, no les digo que no. Pero por ahí, ¿viste? Se acongojan porque... A mí no me salen las tetas. ¿Cómo haces para que te salga la teta? Y mirá, para que te salga la teta tenés que ser traba y tenés que ponerte tetas. Arre que nada que veo. Bueno. Y hasta le podemos dar profundidad del cuello ahora, ya que... Ya que chévereo... Dijo... ¡Ponele tetas! Y yo dije... ¡Va a ponerle tetas! Y vino el vecino y dijo... ¡Teta! Hola vecino. Arre que estaba ahí. ¿Qué están haciendo, chicos? ¡Nada! ¿A usted no le gustan las tetas? ¿A usted no le gustan las tetas? Sí, pero... Esas tetas son muy turbias, ¿sabes? ¡Qué rato! ¡Uh! Le ha quedado una re ojera. En este ojo nomás encima. Lo que pasa es que yo le quería dar profundidad como... A... 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 Hebe... A ... O... Ahí se la podemos pintar así. Con simples... Líneas... Comunes y corrientes. Y dejarle... Una parte así... Sin pintar... Para el grillo. Eeh... No me sale la palabra, no es pintar encima, es... Bueno, ustedes saben. Si ustedes dibujan... Ustedes saben. Es... No me importa. A vos, cuando me acuerden, la digo. le podemos hacer esta linita acá que sería porque los bichos estos son leporinos generalmente, pero a mi no me gusta así que no se los vamos a hacer o sea, yo les digo yo les enseño a dibujar como a mi me gusta pero ustedes les digo, hay un montón de estilos yo les voy a enseñar mi estilo porque si nos podemos ver todos los estilos o sea, tenemos que hacer un montón de videos, si quieren vénganse a vivir a mi pueblo o tómense muchos trenes y colectivos y vengan a las clases que doy en una universidad popular que si bien no son clases universitarias, son clases digamos de lo que estoy haciendo ahora es de fumar con el dedo son clases de ¿cómo se dice esto? como cuando no tenés un título oficial no, no sería eso, sería está filmando como me me arrasco, tampoco me pica el hueón pica acá abajo de la pierna no sé, voy a tomar más cerveza ah, un saludo para Samantha que siempre nos hace el aguante te preguntarás quién es Samantha, ¿no? no, no lo sé mejor que no lo sepas también un saludo para Arti no, o sea yo en realidad estoy haciendo este tutorial para Arti pero lo voy a subir a la página porque sé que a muchos quizá les interese quizá no cualquier cosa borran la publicación y se va toda la mierda yo voy a andar con mis cosas para donde yo quiera allá es a la concha y su madre ya se resacaba básicamente acá tenemos nuestra perrita ya, probablemente ya está podemos grabar más detalles pero se nos haría muy largo el video y quiero explicar otras cosas así que acá tenemos nuestra ah, esto sí se lo voy a decir a mí me encanta cuando la pupila tiene estos no sé cómo se llaman vos chévereo que sabés anatomía chévereo científico ¿cómo se llama esto chévereo que tenemos en los ojos? o sea, esas líneas que tenemos en los ojos así no sé si tienes nombre esas líneas boludo, me va a dejar ciego con un ojo veo bien y con el otro veo una mancha fea que no 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 me gusta no sé I don't like it voy a borrar este arco que fue al pedo oh, boludo posto, mejor recibo un ojo oh, ya está eso se está haciendo de noche sí pero vos dijiste que eso firma, ¿no? sí o sea, vamos a tardar un toque más en hacer el otro a ver tengo media hora más de ocupado vamos a hacer lo siguiente esto es una pelotudez esto es una pelotudez que vamos a explicarlo en un paso sencillo no vamos a darle el detalle que le dimos a este porque es al pedo porque ya está o sea, ya es es al pedo sí le vamos a dar talla al siguiente pero a este no para hacer una primero hay que tirar el alpiz sí es medio torpe y primero hay que poner pausa bueno, vamos a seguir esta línea donde apareció y línea traviesa bueno vamos a seguir en esta parte de acá que bueno vamos a hacer otra vez un círculo como les digo no tiene que ser un círculo perfecto vamos a hacer la mina mirando para allá así que en base a este círculo como les digo hay muchos estilos pero vamos a ver el siguiente recuerdan lo que hicimos hoy con este círculo que lo dividimos así en cuatro hemisferios bueno la línea esta representaría lo que divide una mitad de la cara de la otra mitad simétricamente hablando bueno como esta va a estar viendo de sos todo un erudito ¿eh? sos todo un erudito erudito churio es erudito como esta va a estar viendo por allá esta línea desaparece porque esta línea se complementa con este círculo y ahora después lo voy a explicar cuando haga el otro diseño pero la línea de acá de los ojos va a seguir igual dividiendo la mitad del círculo bueno lo siguiente es lo siguiente vamos a seguir la línea del círculo acá y lo que vamos a hacer es una especie de de botella de botella de como ¿viste? como la quilme así bueno pero no con esta forma del pico de la quilme ahí está quilmes el sabor del encuentro ah la hacían propaganda la publicidad ah re que era de boca bueno hacemos como si fuera una especie de botella o algo así esto sería el hocico vamos a hacer hocicos largos jamón claro sería como un jamón oh boludo me pintó el bajón ahora hijo de puta vamos a hacer un poquito más corto usamos un sandwich de jamón crudo ahora hijo de puta bueno la oreja que sería ¿viste como hicimos la oreja de acá? la misma la misma fórmula el flequillo que vamos a hacer como hicimos este también es bastante sencillo porque una vez que sepas hacer este este te sale más fácil todavía le podemos agregar un poquito de de pelo así por acá y después estas líneas que le hicimos acá estas olitas por decirlo así tienen forma como de olas esos mechocitos que tienen un poquito y bajamos ahí y hacemos el cuello espero que no se hayan perdido porque si se perdieron no es mi culpa creo que se perdieron en la segunda cerveza yo me perdí en la segunda cerveza bueno recuerden que este hicimos una línea acá y seguimos para este como que difuminamos hacia este lado acá vamos a hacer al revés vamos a hacer una línea para el otro lado porque la profundidad de la oreja está acá antes en este la profundidad de la oreja estaba para acá pero ahora está acá y vamos a hacer igual que hicimos el ojo en esta parte se lo vamos a hacer acá bueno no se lo hice no hice los mismos pasos que hice en este ya empezaron a andar los mosquitos no hice los mismos pasos que hice en este de partir de la línea esta que nos divide y hacer pero una vez que ustedes una vez que practiquen mucho esto ya les va a salir de una eso sí bueno acá en esta parte que sería la la unión del tabique con el resto del cráneo podemos o hacérselo así directamente o sea como redondito o podemos hacer así y así vamos a ver como que acá o sea si nosotros iríamos ahí se vería una boludea así igual real pedo porque no se no se ve porque tiene flequillo este pero vamos a hacerse lo redondito a mí me gustan a mí me gustan redonditas y eso me dio miedo y vamos a no no me gustan las gordas me gustan las rellenitas pero no muy gordas o sea ya cuando son gordas gordas viste si ya mórbidamente no 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 porque mirá si las estoy cogiendo y se mueren boludo de tan mórbida que te mueras vos na que me voy a morir va depende si la gorda se me tira encima así bueno las vamos a hacer una mirada sensual como le dijimos en la otra las pestañas no parten de me están picando los mosquitos está lleno la hijo de puta bueno no vamos a hacer podemos partir de las pestañas así y hacerlas así pero a mí me gusta que como o sea si 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 podés ver mi ojo visto así de costado bueno yo no tengo pestañas tan grandes no pero generalmente las miras si o por lo menos se ponen para que se resalten las pestañas está picando el mosquito si está lleno se llenó boludo las pestañas las pestañas salen se arquean hacia acá y hacia allá y lo que vamos a hacer en nuestro dibujo uy casi no meto el coso de la patita del anteojo lo que vamos a hacer en nuestro dibujo es hacer exactamente eso vamos a arquear las pestañas para allá como hicimos en este y después vamos a arquearlas para allá y entonces hijo de puta entonces vamos a hacerle las pestañas así fíjense un arco grande uno más chiquito otro más chiquito así después de estos que van hacia arriba después vuelve a arquearse pero para el lado contrario ay hijo conchudo hijo conchudo nunca había dicho eso hijo conchudo es que quise decir hijo de puta y me salió conchudo del alma y quedó una frase re hijo conchudo hija de puta bueno el detallecito este de acá y vamos a hacerlo así como que ay que pasa me van a coger así esta ceja como de preocupada pero cuando la hagamos la boca vamos van a ver no me gusta vamos a hacerlo un poquito más ahí van a ver que ya anda alegre vamos a afinarlo un poquito más porque al levantar esto porque me pareció que estaba demasiado caído al levantar esto vamos a afinarlo un toque más porque no me gustan las perras que tienen el hocico muy cuadrado muy ancho porque no sé me parece poco poco fallonable sí fallonable poco cojonudo bueno ahí la nariz que sería el triángulo este ay como me pico ese el triángulo que hicimos acá vamos a hacerlo así pero ya le vamos a ver el detalle de una porque o sea este como que lo lo cuadramos y lo redondeamos un toque ahí de hecho un poquito más chiquita la nariz si es posible no me piques quiero mi sangre quiero mi sangre dicen dicen por ahí una leyenda urbana que si matas a un gordo que sabe dibujar y le tomas la sangre salís dibujando bien pero se te cae el pene vamos a hacer así una boquita sonriente que simplemente seguir esta línea acá y la arqueas así hacia arriba y la haces esta boludez y ya está vamos a hacer más larga y hacer así por acá también depende depende de la emoción que vive en el momento así está como no lo van a coger vamos a hacerle así hijo de puta estos mosquitos la concha de su madre creo que nos atrae la luz del celular y el dióxido de carbono y el olor a sangre y que seas gordo si a los mosquitos les gusta la sangre de gordos son unos es como a los gordos les gustan las papas fritas o sea comida chatarra o sea a mi no yo no como comida chatarra yo como mucha como que a los negros les gusta la sandía claro o sea yo no como comida chatarra pero como mucha comida así como guiso le doy mal al guiso o a los fideos con tuco o al pollo o sea no como a toda comida le das si o sea no como comida chatarra porque no me gusta o sea generalmente la comida chatarra es muy salada o muy dulce y como que no me gustan los sabores intensos en mi boca por demasiado tiempo entonces me gusta más comidas compuestas pero las como en grandes cantidades por eso estoy así ¿no? gordo muy así un arco para arriba y no hace falta completar el óvalo porque no hace falta o sea te saldrías el ojo claro ahí va la pupila ¿dónde? ¿dónde va? llámate como 20 mosquitos con este todos vienen a picarme acá acá vienen a picarme no van a otra parte de mi cuerpo este detalle ahí este ahí y fíjense una cosa que como el ojo está visto de costado el óvalo o el semióvalo porque no está totalmente hecho es como más estirado este más se ve como más ancho y este más angosto porque es por el ángulo de visión en el que nosotros estamos depositando nuestra mirada por decirlo así ¿cómo era eso? yo no me acuerdo era algo que redundaba era una frase que redundaba todo en tu vida es redundante si vamos a hacer los mismos ahora no voy a hacer los detalles porque ustedes ya los conocen o sea es simplemente guiarse por las luces y las sombras y para voy a hacer algún día voy a hacer un video aparte para explicar lo de la luz y las sombras pero ahora no porque ya está loco si porque no hay tenedor sin cuchara si era una manzana encima no estamos en el 2012 ahora es una naranja ya comete la maldita naranja ahí está bueno esto se lo podría haber omitido borren todos los todo lo que no sería detalle todo lo todo lo que conforma el boceto claro ustedes van a notar lo que tiene más menos que sea muy pelotudo bueno se llena un mosquito la puta que lo parió bueno ahí tenemos los dos ángulos de frente y de costado bien de costado ahora vamos a hacer un perfil medio como de como decirlo de una visión transversal o llamarla así a ver vamos a usar otra hoja se pusieron húmeda a las hojas les vino a las hojas estaban tocando mientras hacía el dibujo de las hojas y se pusieron húmedas que se llena un mosquito bueno uh que copado ahora que me acuerdo nos queda una cerveza más después de esta creo que no vas a terminar de filmar todo esto vas a caer como gordo beso cuando vamos a los ensayos de si cuando vamos a los ensayos de cosas nos tomamos como 10 de hecho el lunes tomé y estaba lo más bien llegué acá y también hice otras cosas pero no voy a decir que es porque pastela pero estaba lo más bien o sea nadie se rescata excepto yo bueno bueno vamos a hacer el círculo este dibujo lo voy a hacer más grande vamos a hacer el círculo recuerden no existen los círculos perfectos hechos a mano alzada aunque este parezca un círculo perfecto no lo es porque si nosotros nos podemos a medir no lo es así que no que no les de bronca las mismas líneas que usamos acá así o sea filmó mi cara porque esto lo hice en otro tutorial pero acá lo tengo que explicar de vuelta serían estas líneas ojos acá pasaría otra si nuestra cabeza fuera circular pero no nuestra cabeza es un óvalo sería ojos y lo que no olvide la si me olvidé la palabra simetría la simetría de un lado y del otro bueno no somos perfectos tampoco así que sería la línea de acá que pasa si yo miro para aquel costado la línea de acá se corre y queda queda curvada hacia allá si yo miro para arriba o sea yo miro te miro de frente y miro para arriba la línea la línea esta si yo miro para arriba se va a curvar y va a quedar así lo mismo que yo miro para abajo si yo miro para para aquel costado y para arriba se va a curvar la línea o sea son los ejes el eje que estaba acá y el eje que estaba acá yo miro para allá el eje de acá va a seguir pero cuando mire para arriba cuando mire para arriba se va a curvar y lo mismo con el eje con el eje vertical o sea lo traducimos esto esta explicación pedorra al dibujo sería vamos a hacerlo mirando para allá pero no muy no directo no no bien de costado sino de un ángulo medio transversal sería esta línea la dejamos igual porque esta línea o sea no se va a inmutar porque no está mirando ni para arriba ni para abajo y ahora lo que hacemos es usar esto pero como dijimos se curva hacia aquel lado porque el ángulo de la cabeza va a ser diferente entonces lo que vamos a hacer ahora es el hocico que lo vamos a partir desde ¿cómo se llamaba? esto el ay el vértice entre esta línea recta semi recta y esta línea curva para el hocico vamos a hacer lo mismo que hicimos en este dibujo pero diferente ¿por qué digo diferente? me están picando los bichos al camarógrafo también vamos a hacer así y así es como si fuera una no sé como explicarlo es una cosa la nariz ahí y ahí y esto vendría ay la puta che me están picando mucho los mosquitos yo voy a tratar de terminar este tutorial lo más rápido posible porque son enormes encima los mosquitos que hay y vivimos en mitad a la mitad esta cosa que hicimos recién bueno les vamos a hacer la boca que es la misma línea que hicimos en el diseño anterior si están bravos estos hijos de puta bueno y ahora el ojo que bueno si nosotros en el anterior dibujo teníamos un ojo acá y otro acá lo que va a pasar es que tenemos que correr la distancia que está un ojo del otro o sea si estaban acá al girar la cabeza lo que vamos a tener que hacer es esto y correrlos a esta distancia entonces hacemos así ¡ah! me pican ¡qué conchudos que están estos mosquitos y este ojo miren como lo hacemos no lo hacemos como veníamos haciendo todos los ojos anteriores porque el ángulo de nuestra visión ahora es diferente entonces lo tenemos que hacer más curvada la línea y así se metieron en mi pantalón algo tripa por mi pierna ya se detuvo así y así seguimos esta línea de acá las orejas no voy a explicar de vuelta cómo hacerlo porque ya lo expliqué 40 veces este es un triángulo este se simplifica en un triangulito así como una aleta de tiburón ¡ah! me pican yo no aguanto más que me estén picando los mosquitos así que voy a omitir explicación que ya he hecho en en los pasos anteriores del dibujo y directamente voy a completar lo que sería nuestra nuestra cara si si no les molesta si les molesta váyanse a cagar nada mentira chicos todo bien esto es una hembra ¿no? pero nosotros podemos usar este mismo diseño para un macho puto sí para un macho puto para un macho heterosexual para un macho bisexual pero a mí me gustan las hembras chicos yo a mí me gustan las hembras miren el hijo de puta o sea si van a ser un macho heterosexual no la hagan claro no la hagan unas pestañas tan marcadas porque o sea se van a confundir yo entre los gays no tengo nada mientras no me vengan a quemar la casa o sea mientras no me vengan a quemar la casa todo bien con todo mira con los gitanos no me caen bien los gitanos chicos una vez un gitano esto que lo cuento siempre una vez un gitano me quiso vender una piedrita así a 10 pesos una gitana hay piedras por todos lados yo voy a pagar 10 pesos por una piedra pero es cuando la tira gitanos de mierda perdón si hay algún gitano ahí en la página farry pero perdón chicos no me agradan los gitanos o sea no es que no me agradan todo bien con la cultura o sea cada cual con su cultura ¿no? pero o sea te vienen a vender piedra te rompe la pelota estamos estamos en el silo 83 arriba estaba re delante en el tiempo estamos en el silo 21 no podés comprar una piedra vamos a hacerle este detallecito así en el ojo que en el anterior no lo hice pero que es muy bonito o por lo menos le queda muy bien yo no sé por qué bajé tanto ahí en esta línea pero ya está ya lo arreglé vamos así las pestañas me gustaría saber qué hora es porque nosotros hoy ensayamos hace 47 minutos estamos filmando ¿qué? hace 47 minutos estamos filmando así que deben ser como las 7 y ah copado porque nosotros tenemos una banda metalera hacemos dos cover uno de hermética no uno de orcas y otro de malón pero después todos los otros temas son nuestros y vamos a hacer que la lobita esta este o o perrita o zorrita para mí es una loba a mí me gusta que las zorras por ejemplo tengan la nariz más puntiaguda como que como que la nariz hace que sean zorras y algunos bigotitos por ahí pero tampoco me gusta mucho dibujarlas a veces con bigote y bueno y a las perras a las perritas también a veces no sé yo depende qué raza de perro sea no voy a dibujar una chegoña porque no me gustan la chegoña me gustan los las perritas farro y me gustan cuando se parecen a las lobas me están repicando los bichos o cuando se parecen a los licaones los licaones son unos bichos que viven en el asiento guarda con eso que son como zorros pero con orejas grandes y tienen orejas grandes porque resulta que allá en el desierto necesitan tener orejas grandes y las usan de de ay yo te quiero chévere de forma de ¿cómo se dice esto? ah no me sale de refrigeración por decirlo así me picó un mosquito en la pierna cerca de la verga me estabas ahuyentando los mosquitos soplándome o me soplás porque querés creer un huracán en mi catrina era porque me estabas fixando con tu caspa ah caspita ay que mosquito hijo de puta bueno como nos están recontra cagando a picotazo los mosquitos no voy a explicar todos los detalles de esto pero imagínense que los detalles más que nada acá vienen por las luces y las sombras y por ahí como les digo hay muchos estilos de dibujo en el farry o sea el farry abarca tantos géneros tanto género de anime como se podría decir en cuanto al dibujo ¿no? como no sé una banda o sea no no siempre le estoy dibujando la como que como que está preocupada la mina por algo o como que te vas a recoger si pero bueno yo también te había preocupado voy a hacerle la vamos a hacerla así como decía hay un montón de estilos dentro del farry o sea creo que es el fetiche más más completo por decirlo así porque o sea hay gente que le gusta el el sadomasoquismo por ejemplo en el farry lo vas a encontrar hay gente que le gusta el loli en el farry lo vas a encontrar hay gente que le gusta el farry en el farry lo vas a encontrar no sé o sea como que hay un montón de variantes el variante más turbio por ejemplo es el feral que el feral sería dibujar ya digamos un animal o sea con cuerpo de animal animalesco pero sí pero con algunas que otras características humanas como expresiones de la cara que se yo volviese así bueno ustedes vieron las dragonas feral que dibujé que ahora se las regalé al nuevo administrador de la página arti artificial mind para quienes no lo conocen como arti 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 mi gato también se llama arti se llama artur vladimir vladimir putin después tengo bueno no voy a hablar sobre mis gatos porque tienen nombres muy largos y como tormenta del apocalipsis sí que es la gorda le decimos la gorda porque bueno es muy largo o como pochi manhattan ruiz pero le decimos pochi nada más o como moti de las mercedes pero tuto que le decimos moti o como dante que no es mi gato sino que es el gato de mi sobrino que se llama aaa mosquito si ustedes ven que yo hago cosas raras es porque un mosquito me está picando bueno más rara que esto ahí queda bien 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 sexy vamos a hacer un colmillito ahí como para decir mmm te voy a chupar la verga que tiene que ver que se yo usa usa sus colmillos que dolor mmm si lo hace suavecito no duele tanto como sabía si no existían estos bichos no no me gustó esto que le hice tiene la patilla de los lincoln bueno eso cuando no le guste algo en su dibujo borrenlo son pajeros bueno y así ah me está picando la espalda ah bueno ahí tendríamos nuestra nuestra lobita zorrita perrita no sé qué nuestra canina farri no me gustó no me gustan no me gustan